En Bishop Art District llega una nueva propuesta, ceviche oyster bar, con platillos del mar impúdicamente deliciosos, como estos cangrejos de río que empiezan vivos y les dará pena cuando te los preparen al estilo Nuevo Orleans. De boiling crap le dicen los gringos, y es que aquí los chefs los cocinan poniéndolos en esta hervidora, que tiene las especies perfectas, picositas y secretas, añadiendole por supuesto salchichón y elotes frescos. Y es que cuando una cocina aprende a vestir bien al producto, los resultados son evidentes a la mesa. Cuando vengas pídelos por libra, además tienes que saber cómo pelar el crawfish, ponerle su limoncito y darle la mordida clave a este elote, aunque les dé pena a todos los cangrejos. Si te enchilas en ceviche oyster bar, entonces pide una de las famosas micheladas. La trucha a la parrilla es otra propuesta tentativa que se antoja desde que se prepara cuando se pone a la parrilla. Este platillo también lleva calabaza verde y amarilla, que también se ponen a la parrilla con sabores deliciosos mezclándolos en mantequilla. La trucha se sirve también con arroz blanco, un platillo con buena presentación y que debes de pedir acompañado con este elegante mojito de coco que solo sirven aquí en ceviche oyster bar. Prepárense para el ceviche del puerto y el cóctel de camarones estilo Veracruz. Y como decimos en mi tierra, paz su mecha, esto está bien antojable y también lo puedes pedir como aperitivo. Mira nada más este cóctel que desde su elaboración cautiva y enamora al antojo y al paladar. El ceviche del puerto es preparado con camarones y pescado, verduras frescas. El limón se lleva perfectamente bien con estos entremeses, con los cuales puedes comenzar antes de pedir tus platillos fuertes y acompañado con una frozen pepino margarita cautivará tu paladar. Cuando tengas la oportunidad, ven y prueba todos estos platillos en ceviche oyster bar en Bishop Art Destro. Esto es Flavors del paladar.